Muy buenas gente de un de que será el YouTube, bienvenidos a otro video de War Thunder, aquí estamos con un bombardero en picado, no tengo bombas No tengo bombas porque tengo que investigar una tecnología antes de que pueda ponérselas al avión Y a ver, disculpen si me quedé callado, aquí viene mi papá y entonces tuve que medio tapar el micro pero creo que se escucha aún así Así que a ver, bueno ya he jugado otras dos partidas y sigo perdiendo entonces a ver, si pierdo otra vez entonces cambio de juego Y a ver, a ver Pero si, ya estoy cerca, ya es para querer estoy Y se atascó el arma, porque no No es la primera vez que me pasa Uff, casi me choco Y a ver A ver Alguien me está disparando, si un triple A o no sé que será A ver Cuidado, cuidado No me disparen Es un vehículo terrestre o que me está disparando Voy a intentar algo Oye, ¿quiere que nos choquemos? Por cierto, tengo una fuga en el combustible Según el cronómetro me quedan 27 minutos Pero ni siquiera una partida de estas dura tanto A ver Bueno, creo que vamos ganando Vamos ganando Eso es Eso es raro en estas últimas partidas Y a ver Por cierto Disculpen que no subiera video Así Estos días Bueno Ayer no subí video Pero es que A veces Hay días que ni siquiera tengo ganas de subir video Pero sí Que saco tiempo de donde no es para Para grabar Así que a ver Vamos a seguir con el juego Que no nos pongamos sentimentales ni nada de eso A ver Epa, 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 epa Bueno, a ver Uff, te lo veo Casi Casi me choco Bueno Bueno, a ver Aquí todavía hay un montón de aviones Aviones de vehículos blindados A ver Artillería Listo Ahora Estarán escuchando Posiblemente Que los pericos Se están chillando Y aparte Se bloque Se Como se dice Eh No, se acabó La munición del arma No se apasó el arma Me da Automóvil blindado Vamos rápido Uff, uff, uff Este juego es más de trabajo en equipo Porque uno no puede Andando así Solo Porque no todos los del equipo pueden andar así Atacando a los aviones A los vehículos terrestres Porque entonces ¿Quién defiende A los tuyos? Aún así Yo no soy bueno En este juego Para Los combates de avión Entre avión Así que por eso Me dedico a los vehículos Terrestres Casi me choco Que mal ¿Cómo desearía tener una bomba ahora? No, no, no No te choques No te choques ¿El piloto sigue vivo? No Eh El piloto sí sigue vivo Creo Entonces Si está vivo Explíqueme señor ¿Por qué no ha salido del avión Que se Que posiblemente Pudo haber explotado? Yo No he usado Ningún otro avión Pero me tienen bloqueado El bombardero Grande Y Los dos casas Es algo raro Porque el que voy a usar ahora Es un Casa Es un casa Ligero Pero es un casa Si prohibieron los casas Y los bombarderos Entonces también Deberían prohibirme El bombardero El bombardero En picado ¿No? A ver Bueno Al enemigo Le quedan Tres Y al equipo Veinticuatro A mi equipo Veinticuatro Ahora a ver Muy bien Que sea lo que Dios quiera Menos mal Casi Me choco otra vez Bueno En realidad En esta partida No me he chocado Es en anteriores En los anteriores Que les dije Que Que estaba grabando Y entonces No Bueno Unidad terrestre destruida Quedan siete Quedan siete Unidades terrestres ¿Qué es aquí? Ey Ey No te choques A ver ¿Qué hay aquí? ¿Quién falta? Creo que ya Listo Y a ver A ver ¿Cómo va esto? Bueno Allí hay un 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 Iba a decir avión Una pillería ¿Cómo es que no le estoy dando? Y listo Y aparte Yo destruí el último Que bien Listo Bueno Hasta aquí Bueno gente Gracias por ver este video Y adiós Hasta luego